Yeah, ese es el dólar, el que controla, el ramellito quien produce, o sea como se luce Dime por qué te vas, dime por qué me dejas, solito y bien mal Porque hoy te alejas, no sabes lo que causa, no tenerte cerca Y pal dolor las pausas, son las cervezas No entiendo por qué no una explicación, si yo fui firme en toda ocasión Sin imaginar daño al corazón, es algo fatal, terrible lesión Hoy siempre ha muerto toda la pasión, no tenerte es feo como la prisión Estoy viviendo un mundo pro de decepción, perdido en las drogas y en el alcohol Y todo eso es por ti, porque me dejaste aquí La cura de todo es que vuelvas a mí, porque desde que te fuiste no paro de sufrir Tú te no tienes compasión de mí, y mi intención es hacerla feliz No es hacerla llorar, es hacerla reír, y que ya siempre la tengas junto a mí Acepto mi amor, que yo no te dejas Dime por qué te vas, dime por qué me dejas, solito y bien mal Porque hoy te alejas, no sabes lo que causa No tenerte cerca, y pal dolor las pausas, son las cervezas Va a tener, tráeme un trago, mejor trae la botella Que hoy me quiero pasar, para olvidarme de ella Ya que no piensa en volver, que se puede hacer, pues que no vuelva Que no me falte mi weed, con tal que no falte mi hierba A veces has pensado en ti, no voy a mentir, pa' que voy a negar Pero se fue muy lejos, no sé a dónde, no la puedo encontrar No sé por qué hizo eso, dejándome el alma, muy mal Hablo con todos mis panas, le pido consejos, me alicente a la ola Dime por qué te vas, dime por qué me dejas, solito y bien mal Porque hoy te alejas, no sabes lo que causa No tenerte cerca, y pal dolor las pausas, son las cervezas Uh, eh, el dolor, el que controla B-G, B-G, eh, 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 que dice Eskinachi Ramaleta que ampratuce Yeah, yeah, que dice Confileo Con que celebra, a la tarde de Blarzo B-G, eh, el dolor, el dolor Gracias.